Otra fase de la operación Pablito, bueno busquen niños como un berraco, pues. Yo me iba a coger uno. El es primero. A ver pues, se me ha guardado el suyo. Fíjame, yo reparto y me quedo sin bolsas. Sí, sí, sí. A ver, la operación Pablito. Pero para los niños, no para los adultos. No, pues el hombre ya tiene un bolso. A los niños, a ti que ha hecho a los niños, vea. La operación Pablito hizo a los 6 de junio. Baja por el bombón, vaya. Miren la niña, miren, vea. A los niños. Solamente los niños. Y a uno, a uno. Y a uno de esos, operación Pablito, delice, sí, le da los bombositos a los niños. Y ahí viene otro combo. ¿Qué es ahí? Los bombones de Pablito, los bombones de Pablito. Jajaja. ¿Qué es eso, hermano? Y a uno, y a uno. Ajá, y a uno. ¡Y a uno! ¡Este año! ¡Este hermano! ¡Jajaja! ¡Bombones! Ahora trae una niña corriendo, corriendo a la operación Pablito con los bombones. La felicidad de los niños son los bombones. Y... ¡Bombones! ¡Bombones! Bueno, bueno, eso. Eso. Ahí vienen pues los niños por los bombones de Pablito. ¡El dulce rosa! ¡No se vinieron todos los niños! Sí, claro, todos los niños. Esta mamá tiene que ir a cocir más. ¡No se pasen! ¡No se pasen la raya! ¡No se pasen la raya! ¡Eso! ¡Venga, para allá abajo al niño! ¡Venga, para allá abajo al hermano! ¿Y el niño no fue? Ya tiene, ya tiene. Vamos con la... La operación Pablito corriendo. ¡Jajaja, Santiago! ¡Jajaja! ¿Qué pasó, hermano? La operación Pablito. Este sí lo decía que te paro un entero. ¡Mirante, te ha ido abajo! ¿Los bombones? Ya, ya los bombones allá. ¿Ustedes traen bombones? Sí. Mañana traen más bombones. ¡Ajá! ¿Qué? Yo le tengo un bombón ya guardado. ¿Eh? ¿Se le dieron? Ya le dieron bombones. Sí, lo decíritu. Ya para nosotros estamos en el lado. ¡Sí! En la operación Pablito. ¿Mamí? ¿Mamí? Mami. ¿Papá? ¡Ah, duro seis! ¡Ah, sí! ¿Tienes que ir a cojar? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.